Hola amigos, bienvenidos a este video de sistemas equivalentes de fuerza. Yo soy Salvador Fi y el enunciado correspondiente a este esquema dice Reemplace el sistema de fuerzas y par por una fuerza y momento de par equivalentes actuando en el punto O. Así que vamos a centrar nuestra atención para lo que tenemos en el punto O porque también hay un punto P, pero en este caso solamente es para despistar. Así que veamos, tenemos un momento par que es el producido por las fuerzas de 6 kilonewton pero debemos saber que hay que hacer una suma de fuerzas y una suma de momentos para encontrar la fuerza y el momento par equivalentes. Pero también hay que considerar que en la fuerza resultante lo que haremos será sumar todas las fuerzas existentes pero hay una particularidad, en este sistema de fuerza par estas fuerzas son de la misma magnitud pero tienen sentidos contrarios así que si tienen sentidos contrarios prácticamente estas fuerzas se van a anular y lo único que va a sobrevivir será el momento producido. Que por cierto el dato que necesitamos aquí es la distancia donde la distancia entre estas dos fuerzas es de 3 metros. Así que qué les parece si comenzamos por hacer la suma de fuerzas pero para esta suma de fuerzas tenemos que hacer la descomposición de las fuerzas que tengan ángulo de inclinación. En este caso la única que tiene ángulo de inclinación es esta fuerza. Claro, estas fuerzas que producen un momento par también tienen inclinación pero si ya dijimos que estas fuerzas se van a anular por tener la misma magnitud pero sentidos contrarios entonces no las vamos a contemplar. Comenzando con esta parte vamos a hacer la descomposición de esta fuerza en X y en Y y al colocar las componentes de esta fuerza inclinada para la componente horizontal vamos a tener 5 por el coseno de 45 mientras que en la vertical tendremos 5 por el seno de 45. Perfecto, ahora para hacer la suma de fuerzas e ir en orden vamos a colocarle un nombre a cada fuerza así que simplemente llamémosle fuerza 1 y fuerza 2 y expresaremos cada fuerza en componentes cartesianos la única componente que tiene esta fuerza es una componente en Y pero al ir hacia abajo tendrá un signo negativo así que tendremos F1 en Y que será igual a menos 2 kilonewton y ya acabamos para la fuerza 1 ahora para la fuerza 2 vamos a tener F2 en X y F2 en Y para nuestra fuerza 2 en X ya tenemos aquí la componente equivalente que en este caso será 5 por el coseno de 45 que al hacer la operación obtenemos 3.53 kilonewton este valor es positivo porque la dirección va en el mismo sentido que nuestro sistema de referencia ahora para la componente en Y de la fuerza 2 que es F2 en Y este valor será negativo porque es vertical hacia abajo y vamos a tener 5 por el seno de 45 que da 3.53 kilonewton ya tenemos todos los valores que nos van a ayudar a encontrar la fuerza resultante nuevamente recordando que no vamos a utilizar las componentes de las fuerzas que generan un momento par porque estas se van a eliminar así que si vamos a sumar y luego a restar para que nos dé exactamente lo mismo que tenemos ya por acá pues entonces mejor así lo dejamos se puede hacer claro las podemos poner pero no es tan viable porque nos vamos a tardar más y vamos a obtener el mismo resultado lo que debemos tener presente es simplemente el concepto que relaciona que aquí la fuerza se va a anular pero se va a generar un momento par comencemos entonces por encontrar la componente horizontal de nuestra fuerza resultante sumando todos los componentes horizontales de nuestras fuerzas en este caso solamente tenemos uno que es el de F2 en X por lo tanto nuestra fuerza resultante en X será del mismo valor de 3.53 kilonewton mientras que la componente vertical de nuestra resultante que será FR en Y será la suma de los valores que tenemos que en este caso como ambos son negativos que es el de F1 en Y y F2 en Y simplemente los vamos a juntar porque son números negativos así que vamos a tener menos 5.53 kilonewton para FR en Y ya tenemos los componentes de nuestra resultante pero queremos saber su magnitud así que para eso vamos a aplicar el módulo o lo que es lo mismo hacer un teorema de Pitágoras aplicando el módulo nuestra fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado y aquí está 3.53 al cuadrado que es la componente horizontal más menos 5.53 al cuadrado que es la vertical y al hacer esta operación obtendremos el valor en magnitud de nuestra fuerza resultante obteniendo 6.56 kilonewton para nuestra fuerza resultante nada más hay que aclarar aquí no colocamos el término equivalente de kilonewton que es por 10 a la 3 ¿por qué? porque ambos valores para las componentes son por 10 a la 3 así que simplemente tomamos los valores numéricos y después en el resultado ya estamos considerando que será en kilonewton ya encontramos la fuerza resultante pero también necesitamos su dirección así que para encontrar el ángulo de inclinación nos vamos a apoyar en la siguiente fórmula donde lo que haremos será una división de la componente vertical de nuestra fuerza entre la horizontal sacándole la función tangente a la menos 1 para poder encontrar el ángulo de inclinación y al sustituir los valores queda como tangente a la menos 1 de la componente vertical que es menos 5.53 que es FRY dividido entre FRX que es la horizontal de 3.53 ahora aquí en la división tampoco ponemos el equivalente de kilonewton que sería por 10 a la 3 o multiplicar esto por 1000 ¿y esto por qué? porque al tener kilonewton arriba y abajo por 10 a la 3 multiplicando y por 10 a la 3 dividiendo se simplifican así que basta con anotar estos valores ahora al meter esto en la calculadora obtenemos un ángulo de 57.44 grados con signo negativo cuando tenemos un signo negativo quiere decir que entonces vamos a hacer la medida de inclinación en sentido de las manecillas del reloj o en sentido horario eso es lo único que nos indica el signo claro, esto es la inclinación con respecto al eje horizontal ya sabemos que en sentido horario pero para que se vea bonito qué les parece si simplemente lo dejamos con el signo positivo y quedará que nuestra dirección es un ángulo de inclinación de 57.44 grados ya que tenemos estos datos nos falta encontrar el momento resultante para tener el sistema equivalente con respecto al punto O por lo tanto tendremos el momento producido por cada una de las fuerzas con respecto a O comencemos con el momento producido por la fuerza 1 con respecto al punto O este será un análisis escalar donde utilizaremos regla de la mano derecha para determinar el signo de nuestro momento y veamos como vamos a hacer la multiplicación de R cruce F R es la distancia desde el punto O hasta la fuerza y si la fuerza es de 2 kiloneutón vamos a tener una multiplicación de 2 por 4.5 donde el 2 está en kiloneutón y 4.5 en metros el signo para nuestro momento utilizando regla de la mano derecha considerando que el punto O está aquí que es el punto O y la fuerza es vertical hacia abajo vamos a tener una tendencia al giro en sentido antihorario y como el pulgar apunta hacia afuera del pizarrón vamos a tener un valor positivo pero que les parece si indicamos el sentido así al hacer esta multiplicación obtenemos un valor para la fuerza 1 con respecto al punto O que será 2 por 4.5 que da 9 con su sentido antihorario en unidades de kiloneutón por metro vamos con el cálculo del siguiente momento con respecto al punto O que será producido por la fuerza 2 y antes de comenzar solamente recapitulemos esta fuerza que es la fuerza 1 es vertical hacia abajo lo cual indica que hay una perpendicularidad entre la distancia con respecto al punto O esta relación es importante a considerar ya que estamos analizando la distancia más corta entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto O y precisamente esta distancia es la perpendicular ahora aplicando esto para nuestra fuerza 2 vamos a ver dado que una de las componentes de la fuerza 2 es horizontal y pasa por exactamente donde está el punto O si nosotros extendemos la línea de acción esta es la fuerza 2 en componente horizontal al trazar una línea de acción que pase por el punto O vamos a ver que al tocar la línea de acción el punto O no se genera momento este es un antecedente de momentos que es parte conceptual así que solamente vamos a tener una tendencia al giro producida por la componente vertical de nuestra fuerza 2 por lo tanto no se generará momento con respecto al punto O para la componente horizontal de nuestra fuerza 2 solo para la vertical y esta componente vertical es de 5 seno de 45 lo cual nos dio un valor de 3.53 multiplicado por la distancia que son 2 expresado como 3.53 que son kilonewton por 2 metros vamos a analizar el sentido utilizando regla de la mano derecha ahora nos vamos a colocar del otro lado porque el punto O está acá y la fuerza en esta dirección donde apuntan los dedos pero la fuerza vertical que es la única que genera momento es vertical hacia abajo por lo tanto el sentido del giro para nuestro momento va a ser en sentido horario o negativo así que para indicar este sentido lo vamos a colocar aquí en sentido horario al hacer la multiplicación obtenemos un valor de 7.06 en sentido horario o negativo que tiene unidades de kilonewton por metro ya tenemos los momentos producidos por la fuerza 1 y fuerza 2 falta agregar el momento producido por el par de fuerzas amigos hay que recordar que el momento producido por un par de fuerzas no se hace con respecto a un punto porque siempre está la duda de tomar el punto de referencia pero realmente no lo hay cuando hacemos el cálculo del momento de un par simplemente es fuerza por distancia la fuerza que existe que en este caso es de 6 kilonewton y podemos considerar cualquiera de las dos solo una recuerden una entonces al tener fuerza por distancia la distancia será la que existe entre el punto de aplicación donde tenemos las fuerzas o también se puede considerar como la distancia más corta pero aquí observemos tenemos la distancia más corta que ya está dada precisamente porque existe un ángulo de 90 grados entre la distancia entre cada una de las fuerzas y su dirección así que simplemente hay que hacer una multiplicación de fuerza por distancia que en este caso será 6 por los 3 metros y cuál es el sentido de este momento par bueno si utilizamos los plumones para representar la dirección al tener los plumones así y hacer un giro en esta dirección vamos a tener un giro en sentido antihorario o positivo porque el pulgar sale del pizarrón así que lo indicamos ahora al hacer la multiplicación obtenemos 6 kilonewton por 3 metros que da 18 kilonewton por metro en sentido antihorario o positivo ya tenemos todos los momentos involucrados en nuestro sistema de fuerzas y momento par encontremos ahora el momento resultante el momento resultante será la suma de los momentos que tenemos por acá pero veamos tenemos dos momentos que es el de 9 y el de 18 kilonewton metros respectivamente donde estos dos van en sentido antihorario o positivo así que qué les parece si primero estos dos que van en el mismo sentido los sumamos 18 más 9 nos da un valor de 27 en sentido antihorario o positivo pero si este valor de 7.06 es negativo o en sentido horario habrá que restarlo así que si tenemos 27 que es la suma de 18 más 9 y luego le restamos 7.06 obtenemos un valor para nuestro momento resultante de 19.94 en sentido antihorario con sus respectivas unidades de kilonewton por metro ya tenemos los valores de la fuerza y momento resultantes así como la dirección de la resultante pero lo que nos falta es esquematizar en nuestro diagrama lo que obtuvimos pero antes de eso te invito a que te suscribas y a que cheques mi lista de reproducción de sistemas equivalentes de fuerza de estática y de momentos este es el sistema equivalente con respecto al punto o sigue estudiando con mis vídeos dale like y recomienda el canal con tus amigos saludos y nos vemos en el próximo vídeo